Vinculado desde su llegada a Algeciras, el autor ha estado acompañado por el presidente de la coordinadora, Miguel Alberto Díaz, en el acto que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior Politécnica de Algeciras. Ibrahim Ba, estudiante de Derecho en su país, narra en las páginas de este libro por qué tuvo que dejar atrás a su familia, a su país, como tantos y tantos migrantes que se arriesgan a emprender ese viaje hacia lo desconocido. En su caso fueron motivos políticos los que le impulsaron a dirigirse a Europa a emprender una travesía en la que fueron quedando atrás compañeros de viaje, en una travesía en la que les espera en su etapa final un mundo real que nada tiene que ver con esa mejor vida con la que todos sueñan. Un compañero mío, hoy que no está, me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Digo, no lo sé, es muy, muy duro. Digo, sí, sí eres capaz de contarlo porque lo hice con él, eres capaz de contarlo, ¿por qué no escribirlo? Para que llegue a todo el mundo. Al principio no lo creía. Pero me metí, me arriesgué y era algo que debía hacer porque a través de eso podría cambiar el mundo y enseñar a todo el mundo la realidad. Sí, están hablando de la patera, pero antes de llegar a la patera hay mucho más sufrimiento y mucho más muerte. Tres días en la arena narra la dura experiencia de esos días en los que se enfrentó a esa especial dureza del desierto del Sáhara. También ha presentado un corto narrativo de la cruzada en la que se enfrentan miles de personas que cruzan el estrecho. Va, es actualmente profesor de baile en Algeciras y está muy vinculado con Barrio Vivo, donde participa como voluntario en su grupo de teatro.